Y no importara, como como si el mundo se acabara El secreto papi apuerta cerrada Solo se ve loco en la ventana Che, estamos haciendo publicidad gratis Tengo malla, tengo miedo que se me cape un huevo Sabes que yo también ¿Vos sabés preparar mate? La verdad que no es tan difícil Pero viste cuando lo arman así Que le hacen acá Con la montañita Eso, eso no me sale A ver, vamos a intentar Y te traje un poco grande Porque no me gusta ¿Qué? ¿Por qué voy a hablar Santi? Bueno, contá a la gente que está Santi atrás Y está haciendo señas Pensando que se va a escuchar Claro, estamos medio como improvisando Medio como no, improvisando no Estamos improvisando Estamos improvisando Así que bueno, espero que salga piola Hay cambio de cámara Todo bien bonito Mirá, hay una amiga haciendo el matecito Bien, vos lo metés así con la bombilla Creo que le puse mucho No, está bien Este mate es nuevo No lo he tenido nunca ¿Lo curás? Dice Foz, sí ¿No lo curaste? Dice Foz Sí, sí, lo curé ¿Cómo se cura un mate? Tenés que ponerle hierba Agua caliente Y dejarlo ahí 45 de No, pero son bastantes días Que tenés que dejarlo Igual ¿Y dónde está el agua? ¿Vos lo hiciste? Yo le puse la hierba No sé si está bien hecho ¿No? A ver, yo voy a hacer así Igual, bueno amiga Y vamos a hacerte un par de preguntas ¿Qué tipo de preguntas? No, tranqui Y después vamos a jugar A un jueguito de mes No, tranqui Como si fuera ¿Cómo empezaste esto? Eso, a ver No, mirá Me quedó re feo Lo pones así Sí Como si fuera Así En 90 grados Y como él lo tenés Le pones así Así igual Y ahí queda Esperá, ahí está la montañita Entonces vos venís acá Y le hacía así Esperá, ¿no? Es por si se cae Por si se cae No, igual ya estoy hecho Un experto, bro Le costadís Le costadís Claro Qué bueno que soy Bueno, entonces ¿Vos a hacer el mate así? Eso yo quería hacer Pero bueno Me quedó eso Es que Para mí es todo un ritual El mate Hay gente que Bueno, hay gente Que también lo arma así Pero viste que todavía No le pongo la La bombilla La bombilla ¿Listo? Ya lo puedo enderezar Sí Entonces ahora Lo que vos tenés que hacer Y a mí me gusta muy dulce Porque si no está dulce No me gusta Odio el mate amargo No entiendo a la gente Que toma el mate amargo Yo lo armé al revés Al mate, boludo Bueno, entonces vos tapás así La bombilla acá La tapás Y la haces así La metes hasta abajo Y la haces como una palanquita Acá ¿Viste que se subió? Me la negaba toda la hierba En la cara Tux, 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 tux Ey Y me salió muy peor el mate Como ese chinchín con el mate Está hecho un desastre la mesa Pero Está peor Y a ver ¿Y cómo tomás ahí? Con la bombilla Con la bombilla, boludo Escuchá, amiga ¿Cuándo empezaste a hacer gimnasia? Todas esas cosas Que te gusta hacer De gente sana No sé si soy tan sana Pero bueno ¿Por qué? Nada, es un chiste Es un chiste No vamos a decir en cámaras El por qué Bueno, ¿por qué? Me puse nerviosa Perdón, chicos Me tengo que retirar No sé a la pija Bueno, arranqué Toda mi vida Hice deporte Fue a hockey Hice patinaje artístico Y en un momento Estaba haciendo hockey Y como que el club No le metía las pilas Que yo quería para No sé, quería Me creía que iba a ser Luciana Aymar ¿Quién es Luciana Aymar? La mejor La mejor La mejor jugadora de hockey Sobre césped No sé ¿Quién es? Ah, una jugadora de sobre césped Bueno, ¿eh? Bueno, y Decidí dejar hockey Y me metí al gimnasio Y ahí arranqué Desde los 15 años Voy al gimnasio Me animo a entrenar A dar una rutina personalizada Para hacer competir a alguien O algo así No Porque no estoy preparada Para eso Pero Y por ejemplo Yo no lo entiendo Viste que hay gente Que está Es re fascinada Por entrar a A entrenar Tipo Estar Entrenando Y quiere estar Yo no lo entiendo ¿Qué es lo que te produce Estar entrenando todo el día? ¿Me entendés la pregunta? Sí Sí, verte más lindo Pero además de eso ¿Es solamente estético? No Es Es la pasión No, pero posta que A mí, por ejemplo Acá es un hábito Algo cotidiano De mi vida No puedo estar sin entrenar Porque siento como que me falta algo Es como No hice todo lo que tenía que hacer En el día Si no cumplo con lo que tengo que ser Lo veo como algo que Sí o sí lo tengo que ser ¿No? ¿Entendés? Y además también Además de eso Está bueno porque No solo Ponele cuando estás bajón O a mí, no sé Pero yo creo que a todos Los que me gustan en el gimnasio Les pasa que estás bajón O pasa lo que pasa Te vas a entrenar Y te despejas Sea cual sea Cualquier deporte Que hagas Siempre te despeja Siempre te Te hace salir un poco De lo que tengas en tu mente Así que está bueno Pero pará Explícame cómo es Láser en el mate Láser en el mate Para escribir así el nombre Ah, bien ¿Lo viste? Sí Pero, por ejemplo Acá le pusieron un cosito Y acá en San Juan Yo no lo he conseguido Con un amigo Acá talla ¿Tallan? O talla El señor empresario ¿Todo bien, brother? Bueno, mirá Vamos a buscar Bueno, vos subís una historia Y tomás Y decís Pero cómo la haces vos ¿Tú entiendes? ¿Qué querés? ¿Que suba un video? Claro Preguntando si alguien conoce a alguien Que haga mate No el mate Sino el tallado del mate Tipo con láser ¿Lo vamos a buscarés? Dale Igual como que se ve Sí, pasa que mi celular no está muy bueno Está como medio tildada la imagen Por lo menos tengo Dale Bueno, ¿qué hay? Es láser en mate Tipo para poner los nombres Así Con Fos Ahora estamos transmitiendo en Twitch ¿Todo bien? ¿Dónde estamos? Estamos en Twitch.tv Fosito suelto Y queremos preguntarle a la gente ¿Dónde podemos? Conseguir es Es hacer eso en los mates Un láser A ver Tipo escribir en los mates Con láser ahí No lo estamos encontrando Queremos saber en San Juan Si lo hacen Si lo hacen Me tienen que escribir Ahora Ya Voy a decir que lo conseguís Así de nazi Esperemos Vamos a ver Bueno, ¿y ahí qué haces? Y ahí te voy a etiquetar a vos Mostrame Para Me encanta Es genial Mi clamo Uy, qué buen Misionarito ¡Guenardo! ¿Lo encontramos? ¿Te imaginás que lo encontramos? Huevo Dovich Huevo Dovich Ah, pero no siguió, brother ¿O sí? No, no ¿Sí? ¿De una? A ver, ahí va a salir, creo ¿Salió? ¿Viste que me dice un arito en la boca? Sí, boludo Te dolió mucho Duele mucho Ahora En este momento Gracias Bueno Y por ejemplo Vos tenés algo así Necesitás algo urgente ¿Vos lo pedís? ¿Lo tenés? No, a veces no Muchas veces no pasa eso Pero O sea, no es que Apenas lo suba Lo voy a conseguir Y no más Capaz que lo consigo en dos semanas Pero lo conseguí Pero lo consigo O me pasa que A veces no pensaba Que necesitaba cierta cosa Y me dicen Che, te interesa tener esto Por canje Si me subís a una historia Y van a decir Ah, sí lo necesito No sabía que lo necesitaba Pero lo necesito Bueno Piola Escuchá Entonces Yo la otra vez Vi la nota esa que te mostré Y decía Sí Instagramer DJ E influencer Sí Yo lo de influencer Eso No me lo tomo Como que Yo realmente no me siento influencer ¿Por qué? Bueno, o sí Pero no tanto Sí, pero no Sí, pero no Depende 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 De qué es lo que estés subiendo Porque yo creo que Influencer Es que influencias A otras Bueno, sí Entonces sí Sí Influenciás a otras personas A que hagan Lo que vos haces Y siempre pasa Con el tema del gimnasio Cuando subo videos O cosas entrenando Un montón de chicas Me preguntan Que dónde entreno Con quién entreno Que si las puedo entrenar Entonces yo creo que Eso está bueno Que las influencio A llevar una vida más sana Pero mi Instagram No es solamente gimnasio Como también soy DJ Subo otras cosas Y en eso No sé si influencio a la gente Si influencio a la gente Invito a la gente A que vayan a mis eventos Y eso Pero Y va gente así Que te sigue Sí Y te dice Che Yo vine porque Sí Pero no me ha pasado Muchas veces Porque generalmente Siempre va gente Que conozco Mis amigos O Porque a ver En San Juan No hay mucha gente Que le guste La electrónica Yo soy DJ de electrónica Entonces mucha gente No le gusta Entonces va la gente Que realmente le gusta Si vos no te gusta Porque vas a ir a un lugar Que no te gusta Entonces va la gente Que siempre conozco Siempre veo en el ambiente De la electrónica Y eso Y casi como te gusta Tipo sacar de fondo Ahora que te estás viendo Constantemente Y te gusta Por ejemplo Así Que te pregunten De vos Suena re gocéntrico Re soberbio ¿A quién no le gusta Hablar de uno mismo? ¿A quién no le gusta Hablar de uno mismo? Sí ¿Me entendés lo que te pregunto? ¿No te gusta Tirarte atrás de uno mismo? Claro Claro No A mí a veces A veces sí A veces no A mí a veces Todo el tiempo Si está padre No estamos muy acostumbrados Bueno Dale ponelo acá atrás Es la primera vez chicos Claro Yo quiero tomar también Pásemelo No queda Ponelo acá atrás No queda Bueno igual había Saguche con coca Ay yo quiero que Hagas un video de eso ¿De qué? De la pantalla Se está grabando todo Pero así como Te escriben de buena onda Hay algunos Que te escriben Para bardearte Sí Pero ¿Sabés qué? ¿Y qué te ponen? Se colgó Perdón Me ponen Pero realmente Cuando me bardean Son de cuentas falsas ¿Cómo de cuentas falsas? Son haters Son haters Pero nunca me escriben De su cuenta real Onda nunca me va a escribir Fos Moyano A decirme Forra No Me escriben de cuentas No yo se lo digo De la cara Claro Me escriben de cuentas Que se llaman Jessica2432 Y tiene un seguidor Nada más Y no tiene fotos Y me pone No sé Generalmente me pasa Que con mi novio Me ponen cosas Como que siempre Nos quieren tirar mala onda Pero solamente Como su historia Es con tu novio No No me sentí a la nada Me gusta tu novio Ah pero eso No me parece Que es un No 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 Pero por ejemplo Esto es lo que me viene A mí también A mí también Claro O por ejemplo La otra vez Cuando me hicieron la nota Para el diario Ah sí ¿Puedo decir un nombre? Sí boludo ¿Por qué no? No sé Bueno para el diario El tiempo de San Juan Que lo publicaron Lo publicaron dos veces A la nota La cantidad de comentarios Malos que tenía La publicaron dos veces La publicaron dos veces En Facebook En Facebook sí ¿Cuándo? Un día distinto seguro Sí Obvio Pero no sabes La cantidad Pero gente Deseándome la muerte Prácticamente Y la mayoría De mujeres ¿En serio? ¿Qué te dice? Eso salió en el diario Acá Siete ¿Siete? ¿Por qué? No sé Creo que la podría Haber hecho mejor Ah Por tu culpa Pensé que estaba Sí, sí Por mí Ok Uy bastante larga Ahí vamos En un mundo donde Las redes sociales Ocupan un importante lugar Las personas usan Instagram Como una forma De mostrar su vida diaria Por medio de fotos O reflexiones Una de ellas En la provincia Es Micaela Mallea Una joven muy dinámica De 20 años Que en una plataforma social Cuenta con más de 21.000 seguidores Y crece diario ¿Pero quién es? Acá te contamos ¿Quién es esa, boludo? Naciste el 14 de mayo Del 2001 Sí ¿Son más chicas que yo? Sí Mira Pero tuviste Tuviste un Sí ¿Cómo sabés? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Yo también? ¿Cuándo es tu cumple? El 19 de octubre Bueno, querés que le damos los comentarios A mí me gusta leer los comentarios Dale, dale, dale Vamos a los comentarios ¿Por qué algunos ponen? Ah, no, espera Lástima que se operó Hoy la cagó Ahí Bueno Ahí la cagó Empezamos porque escriben ahí Con H-A-Y Ahí la cagó Lo mejor es lo natural La gente dice que yo me operé Porque yo Me inyecté ácido y alurónico En los labios Del año pasado Del verano pasado Pero eso te dura 6 meses No es una operación, gente Porque lo subí a mis redes sociales Para hacerle publicidad A la clínica del Prado Y ahora me lo he vuelto a hacer En realidad hace como 2, 3 meses Me lo he vuelto a hacer Pero si ven mis labios Son refinitos Y no es nada operado Bueno, y la gente Como que cuando subí eso Las historias confundió Que ya me había hecho Una operación Y nada que ver No, te estás inyectando ácido y alurónico Que te dura 6 meses O mucho menos Y pone acá Que según vos Empiezan a discutir Que es lo mejor De las redes sociales De Facebook Y de los diarios de San Juan ¿Qué se operó según vos? Y le pone La jeta No está operada Sí, ja, ja, ja Lo publicó y todo Sí, se operó la cara, bro Pone otra No se Y pone acá una Defendó Ay, defensora No se operó Informate Sí se operó Vive cerca de mi casa ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Que vive cerca de tu casa? Encima me encanta Porque sí se operó Informate Pará, boludo Que tienen un libro de mi vida A ver qué hago todos los días Pero hermano ¿Qué tiene que ver Que vive cerca de tu casa? Eh... ¿Qué es el periódico? Claro Como que es pota Como Yo la vi No sé Me encanta Porque La gente se empiezan a A insultar entre ellos Sí Se pardean entre ellos Genia ¿Qué diario más? Al pedo No tienen mierda Que informar ¿Qué hacen con esta Pelotoese? ¿A quién carajo Les calienta la mina esta? Yo siento que lo escribe así Boludo Te juro que yo ¿Y qué tal así? Escucha mica Yo te voy a pedir un par de cosas Yo las voy a ir anotando ¿Sí? Y después Vamos Y vamos a armar un guión ¿Sí? Qué tonto Que ya te has tendado Dale Dale Dame un número Del 1 al 10 Dame un número Del que te... 6 6 Listo ¿Sí? Dame un nombre masculino Faustino Un nombre para un conejito Ariel ¿Ariel? Dame un adjetivo Eh... Lindo Vas al dentista ¿No? Sí Y te dice que tenés 6 caries ¿Qué le decís? Y que melaza ¿Qué puede? Que melaza Eh... Una cantidad de tiempo Lo que un mozo le dice a algún cliente ¿Qué quieren pedir? Eh... ¿Algún evento histórico? Bueno Cuando Argentina Ganó el mundial Parte del cuerpo Piernas Adjetivo para describir un pez A un pez Feo Una ocupación O sea, un trabajo Pero en plural Eh... Periodistas ¿Y un animal en plural? Perros Un verbo acabado en ando Caminando ¿Nombre de un famoso? Ricardo Ford Eh... Una comida en plural Hamburguesas Un personaje de Breaking Bad Un insulto que diría un nene Puto Otro insulto que diría otro nene Tonto Vamos a hacer una dramatización ¿Sí? Eh... Esto es lo más divertido que he hecho En los últimos seis años Escuchame, Faustino He estado pensando Y tenemos que hablar ¿Qué pasó, Ariel? Lo que voy a decir Porque... Lo que voy a decir Puede ser lindo Pero de escuchar Puede ser lindo de escuchar Sí Pero aquí Creo que deberíamos de romper Que me la saques Hemos compartido tantas En estas últimas dos horas ¿Pero qué quieren pedir? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Desde que Argentina ganó el mundial No, no me lo puedo creer ¿Es por mis piernas feas? No, 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 no Es que somos muy diferentes Vos y yo Yo fui criada por periodistas Yo fui criada por periodistas ¿Qué le pasa? Se me cifra Yo fui criada por... No puedo hablar Yo fui criada por periodistas Yo disfruto saliendo Y vuelvo a casa toda la noche Vuelvo a casa toda la noche Y vos estabas ahí en casa Caminando Sentado Sentado en el sillón Estás viendo videos en YouTube De Ricardo Ford Y comiendo... Y comiendo hamburguesas Lo entiendo Yo también Tengo algo que decirte Y esto no es fácil para mentir Te estaba engañando con Kyler De frío Puto Puto Tonto, andate Ay, no puedo Otra vez Otra vez ¿De cero? Sí, pero no me quiero reír ahora Si lo hacemos más dramático Bueno, dale Te pongo música de drama ¿Ah, sí? Bueno, dale Dale Esto es lo más divertido que he hecho En los últimos seis años Escuchame, Fautino He estado pensando Y tenemos que hablar ¿Qué pasó, Ariel? No se va por eso Lo que voy a decir Lo que voy a decir Puede ser lindo de escuchar Pero aquí Creo que deberíamos de romper ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevas Sintiéndote así? Desde que Argentina Ganó el Mundial No me lo puedo creer ¿Es por mis piernas feas? No, no Es que somos muy diferentes Voy yo Yo fui criada por periodistas Y vos por perros Yo todas las noches Vuelvo a casa Y vos todas las noches Estás ahí Caminando Sentado en el sillón Viendo videos en YouTube De Ricardo Ford Y comiendo hamburguesas Lo entiendo Yo también tengo algo Que decirte Y esto no es fácil de admitir Te he estado engañando Con Skylar De Breaking Bad Puto Toto, andate Pero yo se desinflaba Bueno, mirá Es así Vos tenés que formar Un 4 a 6 en línea O sea, 4 de estas fichitas Tienen que estar así Ubicadas Tipo, pueden estar Así Como la estoy haciendo O así Claro En horizontal Vertical O diagonal ¿Sí? Mientras sean 4 Estás todo bien ¿Sí? ¿Y cómo hacés Para mandarlas así? Tipo Porque Mica Cuando haya una acá abajo Vas a poder poner acá arriba Y así Dale Mientras me vas contando Cómo empezaste con lo de DJ Yo empiezo, querés? No, yo O piedra, papel o tijera Yo, dale Piedra, papel o tijera 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 Ah Bueno, y me contás Cómo empezaste siendo de DJ Eh Arranqué Porque un amigo Me escribe Un día Me estaba tatuando Y de la nada Me hizo un amigo Che, no te pinta Tomar clases conmigo Voy a Voy a arrancar Me va a enseñar un amigo Y así Surgió de la nada Y bueno Fui a la clase Pero nunca me Así como por ir Nada más ¿Se suscribió alguien? ¿Siguió alguien? Hola, buenas noches Mateo ¿Qué hacen? Estamos entrevistando A Micaela Mallea Mica, acuérdate Que no tengo que formar cuatro Ahí te dejé pasar Porque es tu primera vez Ah, bien Bueno ¿Y cuándo fue la primera vez Que tocaste? Y al mes de estar practicando Así todos los días Ya me la haría tocar Me dieron ganas de tocar Y al principio tocaba con un chico Después nos peleamos Y ahora estoy tocando Me va muy bien La verdad que me encanta Esperá, Mica me toca a mí Pero Mica Me hiciste la del niño Le gané Me hizo la del niño Le gané Como farenta Ahí está Había dos ahí No, tengo ganas De crearme un canal de YouTube ¿Sí? ¿Y qué harías? Subir los videos Videos tocando pues ¿Qué más? ¿Sí? Pensé que me iba a decir Fitnes o algo así También Me gustaría que sea Algo así de todo En realidad Pero Me falta la camarita Bueno Escuchá ¿Y la primera vez Que tocaste sola? La primera vez Que toqué sola Sola Sin ¿Qué? No sé Yo cuando me gané ¡Ay! Le gané ¡Boludo! Un potro en línea ¡Boludo! ¡Ah! De bonada Bueno Bueno Escuchá entonces La primera vez Que toqué sola Pensé que iba a hacer Es que es difícil Responder Mientras estás concentrado Sí ¡Buenardo! La primera vez Que toqué sola Sin 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 mi compañero Sí La verdad que me encantó Era como que No sé Siempre quise tocar sola Y no podía tocar sola Porque Como arranqué Con el chico este Teníamos los equipos juntos Entonces No me podía Separar de él Ah ¿Y ahora tenés los tuyos? Sí Ahora tengo los míos Haciéndolo vos solo Hacés lo que vos querés No tenés que estarle consultando a nadie De que si le gusta Si le parece Entonces Es como totalmente Yo La música que pongo Y lo que hago Entonces me re gusta Estar sola Yo lo que toco es Tecno Y tecno melódico Progressive House ¿Y por qué Cachengue no? Porque No me gusta Literalmente El chico O sea Me gusta el cachengue Pero es como un ratito Nada más Y ya me gusta También el cachengue Me sé que la mente Porque es muy No Además Sé tocar cachengue Pero me parece Totalmente aburrido Porque No es lo mismo Tocar cachengue Que tocar electrónica En el cachengue No podés modificar los temas Por ejemplo Un tema del elegante No lo podés cortar a la mitad No podés estarle O moviendo el tiempo Al tema Porque suena feo Entonces prácticamente No podés hacer nada Es meter un tema Y meter el otro Meter un tema Y meter el otro En cambio En la electrónica Podés jugar más con los sonidos Manejás vos Como querés que se escuche Digamos ¿De uno al diez ¿Cómo lo has visto? La verdad que un diez La verdad que un diez Porque ha sido todo Súper improvisado Y Yo creo que a veces Es lo mejor Así Es más divertido Lo único malo Es que mostraste los huevos Todo el tiempo Así que eso Muchas gracias gente Son los genios Porque han estado ahí Van de tiempo Y bueno Nos vemos Fue la primera Me gustó mucho Gracias Me encantó Chao Chao gente Hola Lipito tu Dea Ha 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 Gracias.